Hola a todos, mi nombre es Sebastián y esta es la tercera parte de un cincelado para una abilla de un cinturón. Ya a esta altura tenemos la pieza modelada, bajamos, dimos las alturas, modelamos la forma del hornato y la flor. El paso siguiente es texturarlo. Al texturarlo también vamos a dar un poquito más de forma, vamos a prolijar los detalles finos y para eso vamos a utilizar los cinceles tiraliñas asperiados. El cincel tiraliñas asperiado tiene una textura en su punta, a diferencia del liso, que puede estar hecha por una lima o por una piedra. Lo importante de esto es mantenerla limpia a esta textura. Para eso utilizamos una goma de tinta y de vez en cuando le pasamos un poquito en su punta para limpiarlo. Al mantenerlos limpios quitamos por ahí restos de lacre o por ahí el mismo tisne del soplete que va quedando en los poros y después no nos permite cincelar bien. También podemos pasarle periódicamente una goma de tinta a la pieza. Al estar bien limpia el cincel va a correr fácil, sin problemas y no se va a trabar. Estos detalles nos van a hacer mejorar en el cincelado. Otro cincel que también vamos a usar por ahí es los bolitas, un par de medidas, un punto también, los uñetes, seguramente algún detalle con los uñetes vamos a hacer, algún ojito de gallo, bueno, pero esos son todos los cinceles que vamos a usar para detalles finos que después vamos a ir viendo cuando estemos trabajando. Bueno, empecemos con el cincel experiencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!